hola amigos cómo están el día de hoy vamos a ver a rashid el número 4 de la colección street fighter 5 hecho por la compañía sh rewards por parte de bandai aquí tienen un vistazo de lo que viene siendo el frente de este mismo empaque podemos verlo con todos sus accesorios aquí tienen ahora esta otra cara de la caja y por último les muestro lo que viene siendo unas fotografías de rashid en posturas que te puedan dar una idea de cómo lucir haciendo sus movimientos especiales aquí pueden ver habilidades donde vemos que su movilidad es mayor que la mayoría de sus otras cualidades como por ejemplo su salud su poder o sus técnicas desde otro lado podemos observar que él mide 1 metro 78 de altura 85 kilogramos de peso no sabemos su nacionalidad pero obviamente podemos ver que proviene del medio oriente y que aquí en la parte donde dice empleo vemos que él es el hijo mayor de una caudalada familia del medio oriente bueno qué les parece si vemos esta figura ya fuera de este empaque bien antes de mostrarles la figura vamos a ver lo que viene siendo su diorama trasero como ya saben estos dioramas vienen incluidos en todas las figuras de esta colección vienen horriblemente doblados en lo personal no me agrada que estos dioramas hayan sido hechos en cartón porque precisamente pierden la forma y son muy frágiles vean que esta es la idea se supone que le está peleando sobre el ala de un avión podemos ver una ciudad bastante avanzada en el fondo pudiéramos pensar que es dubai tal vez aquí tiene a riu como se ve el enfrente de este diorama como han notado son bastante pequeños pero bueno nos pueden servir si acaso para fotografías vamos a ver su mini manual cual viene doblado en cuatro pliegues aquí lo tienen en toda la pantalla vemos los cambios de rostros su mochila que se puede mover hacia arriba y hacia abajo podemos cambiarle las manos agregaremos su efecto de poder en su pierna izquierda y bueno aquí es donde nos muestra cómo acomodar el diorama pero mejor ya saquemos la figura de este blister y vamos viéndolo con cada uno de sus accesorios bien amigos aquí tenemos a este imponente árabe y vean qué bonito se le ve ese lente que tiene en el ojo izquierdo la verdad de esta idea me recuerda bastante a los saiyajins con su radar que medía el nivel de pelea vean esta barba rizada vamos a ver es un material suave tiene aquí una cana bueno aquí lo tienen luciendo aún su faldita de plástico protector vamos a removérselo quiero que vean cómo se ve observen que buen detalle tiene en su acabado la pintura es muy bonita en el difuminado vemos la mochila que nos habían mostrado en el empaque que se puede elevar y poder hacer esto seguramente para que sea más fácil la movilidad vean que esto es una goma bastante suave al igual que su cinturón sus cartuchos vean que él anda muy tecnológico en todo pero trae estas sandalias pues lo que me parece bastante cliché para los que no aquí lo tienen pueden observar bastante más a detalle todo el arte de esta figura aquí lo tiene luciendo con este par de puños y este rostro sereno que es con el que viene por default vamos a quitarle su turbante vean así se ve el turbante sin el personaje puede ser compatible con tu dedo pequeño vamos a removerle todo el cráneo ahora aquí lo tienes luciendo este rostro más feliz con mucha dicha mirando hacia un lado las manos abiertas pero relajadas tiene buen esculpido pero vemos que no han hecho mucho esfuerzo por detallarlo por último aquí lo tienes con este rostro súper encantado por la vida así se ve él con estas palmas se le puede apreciar bastante feliz vamos a posicionar ahora las dos piezas para su poder primero ponemos esta parte de aquí y ahora vamos a conectarlo con esta sección por atrás y aquí lo tienen es bastante difícil de colocar la verdad me tardé muchísimo intentándolo no es como que la mejor pieza y tampoco se ve muy bonito aparte de que se siente que se va a caer en cualquier momento pero la idea es esta que veas al personaje tirando una patada a cual genera esta especie de remolino y bien amigos que les parece a que tienen al personaje luciendo todos sus accesorios vámonos ahora a ver sus articulaciones bueno la figura puede girar su cabeza completamente en 360 grados también pueden ver que puede hacer este movimiento vean tiende bastante bien hacia los costados la articulación en el cuello es doble por lo que puedes girarlo completamente también por esta parte quiero que vean que puede bajar la cabeza bastante así y también puede elevarla bastante así tiene este giro completo en el hombro puede abrir sus brazos tanto así hacia atrás cerrarlos bastante así hacia el frente cuenta con esta articulación única de 90 grados en el codo puedes girar su mano completamente puedes hacer que los doble tanto así hacia afuera y tanto así hacia el frente y pues ya sabes que también puedes hacer que los flexione en estas direcciones el abdomen puede doblarlo bastante así hacia el frente puede doblarlo tanto así hacia atrás puede doblarse bastante así hacia los lados puede girar sobre su cintura bastante bien también podemos mover su cinturón puede abrir las piernas todo esto bastante así observen que la parte de abajo se ve muy parecida a la articulación que chunli tiene el split detrás hacia adelante de hecho es muchísimo mayor tiene más rango que el que acabamos de observar hacia los lados pueden ver que no hay giro en el muslo pero tiene este juego puede doblar la rodilla todo esto puede bajar su pie tanto así elevarlo tanto así y doblar los dedos todo esto también en cuanto al pie lo podemos girar completamente sobre su tobillo por último y no menos importante pues su mochila la cual podemos ver que puede quitarse de esta forma y podemos hacer esta forma de pivote vamos a colocárselo nuevamente y vean lo puede tener tanto así despegado puede girar también y es gracias a que esta es la forma que tiene adentro este aditamento aquí te lo muestro al lado de ryu y de kami de su misma colección como puedes ver se ven bastante adecuados entre ellos mismos aquí lo tienes ahora al lado de ryu de yada toys y por el otro lado con zagat de sota toys ahora aquí te lo muestro al lado de crimson viper hecha por neka y del otro lado con kazuya de la colección tekken por último aquí te lo muestro con loncho de marvel legends hecho por hasbro y batman primera aparición hecha por mattel bien amigos por mi parte esto ha sido todo por hoy espero que este vídeo haya sido de su agrado y de ser así recuerden pueden suscribirse dejarnos su like y aquí los esperamos en el siguiente vídeo hasta la próxima muchas gracias por su atención y bueno pásensela muy bien y y y y y y